Esta semana, en Una Voz con Todos, una nueva propuesta de justicia penal en México a favor de la integración social. Juicios orales. Justicia diferente. Ciudadanos únicos que construyen una realidad más equitativa y plural a través de sus acciones. Garbanzos de Alibra. Demos un vistazo a la migración y construcción social. Programación especial 40 años Relaciones Diplomáticas México-España. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx